Hoy estoy en Guardia Nocturna, cargando mineral con un cargador Última charada Esperamos claxon y avanzamos Estoy con un volquete Volvo 480 K High Shift Alimentando de mineral a una chancadora Exactamente el mineral es cobre De la cancha de transferencia a la chancadora Dando vueltas y vueltas en el mismo lugar como pollo a la brasa Trabajamos 3 volquetes metiendo entre 40 a 70 volquetadas cada uno Por guardia, sea día o noche Ahí está una rasquita, una retroexcavadora Limpiando las piedras grandes de la parrilla de la chancadora Porque la chancadora no puede con piedras muy grandes Por eso tiene una parrilla para que se queden ahí Y el trabajo de la retro es limpiar eso Para que no se acumule de piedras Desde aquí Retrocedemos Para quedar bien alineado con la tolva de la chancadora Hay luz verde y rojo de semáforo Que nos indica que tenemos que esperar O descargar A ver, vamos un poquito más Y por ahí queda Ahorita la luz está en rojo Esperamos el verde para descargar Levantamos Todo Sin avanzar Porque en la tolva de la chancadora caben más de 2 volquetadas a 3 Así es que solo hay que estar atento a que la compuerta se abra Y el material caiga Levantamos todo Llega al tope Y bajamos la tolva Y luego nos vamos a cargar otra vez Para seguir con la rutina Dando vueltas Y vueltas Y más vueltas Al frente A lo lejos No muy lejos Las luces de las fajas transportadoras de mineral Se ve como adornos de una fiesta patronal ¿Sí o no? ¿Qué dice? Pareciera una ciudad colorida Con muchas luces El otro camión ya pasó Ya está subiendo cargado El cargador ya nos está esperando Ya tiene la cuchara levantada Listo para que podamos ingresar a cargar A ver desde aquí Retrocedemos Hasta que suene el claxon Y nos detenemos Hasta que cargue Hasta que cargue Amén No Que el acaso Qué el acaso Cállate Y no 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 No